Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Ferrer y vamos a preparar una receta de granola de chocolate y plátano. Vamos a empezar con los ingredientes. 75 gramos de almendras, 60 gramos de nueces pecanas, 300 gramos de avena integral, 75 gramos de semillas de calabaza, 3 cucharadas de cacao, 2 pizcas de sal marina, 5 cucharadas de aceite de coco, 5 cucharadas de sirope de arce y 2 plátanos maduros. Vamos a empezar con los ingredientes. La verdad que es una receta muy versátil y podríamos utilizar diferentes, podríamos sustituir los frutos secos por todos los que queramos. Es decir, yo ahora voy a utilizar almendras, utilizaremos una medida aproximada de media taza y podría utilizar nueces, podría utilizar avellanas o lo que tengáis por casa. De hecho, es muy sencillo. Empezamos picando los frutos secos y esta vez vamos a hacerla con almendras, nueces pecanas y semillas de calabaza. Podríais utilizar también semillas de girasol, pipas, lo que tengáis, lo que más os guste y lo que más rabia os dé. Entonces empezamos picando un poquito nuestros frutos secos, los ponemos en un bol y los mezclamos todos. Ya tenemos las nueces, las almendras y ahora un puñado de semillas de calabaza. Vale. Y mezclamos con los copos de avena. Podéis encontrar desde copos de avena finos y copos de avena más gruesos, da igual. Mientras sean integrales, yo os recomiendo siempre que sean integrales, también los hay sin gluten. Para las personas que sean celíacas o intolerantes, esto puede ser una receta sin gluten. Bien. Vale, ya tenemos nuestros frutos secos y la avena. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar una mezcla de aceite de coco, sirope de arce y plátano. Esto es lo que nos va a dar el sabor especial a la receta. Empezamos calentando. Cinco cucharadas de aceite de coco. Cinco cucharadas de sirope de arce. Lo calentamos a fuego muy bajo. El aceite de coco, en invierno sobre todo, que hace frío, se solidifica bastante. Entonces medís las cucharadas más o menos a ojo, lo fundís y luego medís las cucharadas en fundido porque cambia bastante. Entonces, empezamos, lo calentamos un poquito. Calentamos a fuego medio. Veis que ya se ha fundido bien el aceite. Y ahora añadiremos dos plátanos que sean bien maduros para poder machacarlos. Los machacamos bien con el tenedor y los añadiremos a la mezcla de aceite y sirope. Entonces, lo machacamos bien y lo añadimos a esta mezcla. Mmm, si pudierais oler esto. Delicioso. Mezclamos bien. Ahora ya tengo esto muy caliente, lo aparto del fuego. Entonces, ahora se caramelizará un poco el plátano y todavía estará más rico. No pasa nada si quedan trocitos de plátano porque luego nos los encontraremos en la granola. Y quedarán crujientes porque lo meteremos en el horno y quedará riquísimo. Vale, entonces ya tenemos la mezcla de aceite, sirope y plátano bien mezclada. Y lo que haremos será echarla a la mezcla anterior de granola y frutos secos. Ay, de avena, perdón. Mezclamos un poquito con una cuchara. Ahí me he dejado una cosita, que es lo más importante de esta receta. Vamos a poner tres cucharadas de cacao en polvo, sin azúcar y crudo. Tres cucharadas. Vale. Mezclamos bien. Empezamos mezclando con una cuchara y luego utilizaremos nuestras manos. Nos enguarraremos un poco, pero vale la pena. Mezclamos bien. Y le voy a echar un toque de sal. Las recetas con chocolate siempre quedan mejor si ponemos un poquito de sal. Realza el sabor de lo dulce y del chocolate. Vale. Dejamos la cuchara y vamos con las manos. Con las manos, de esta forma, lo que conseguiremos es que la avena y los frutos secos se impregnen bien de la mezcla de plátano. Vale, y vamos al último paso, que es extender bien nuestra granola en la bandeja del horno. Vale. Pues ya está, lo tenemos bien separado. Y ahora, 15 minutos de horno y a media cocción le daremos una vuelta y otros 7 minutos más. Bueno, ya tenemos nuestra granola fuera del horno. Como veis, ha quedado bastante crujiente y si lo guardamos en un tarro hermético aguantará unos 10 días fuera de la nemera. Entonces, para emplatarlo, yo voy a utilizar yogur griego, pero podéis hacerlo con leche, con yogur vegano, por ejemplo, de anacardos, o lo que más os guste, bebida vegetal. Vale, entonces pondremos un par de cucharadas grandes de yogur, un poquito de granola, esto siempre según el hambre que tengamos. Y ya para hacerlo súper visual y bonito, pondremos unos frutos rojos, pueden ser frambuesas, arándanos, fresas, lo que más os guste. Vale, entonces ya vamos a hacer el emplatado final y servir el desayuno a nuestra familia o nuestros amigos. Y hasta aquí la receta. Muchísimas gracias. Hasta otra. Chau.